Y Noticias Caracol habló con el guía canino de Ulises, el otro pastor belga que durante 18 días estuvo en la búsqueda de los cuatro menores indígenas y que encontró rastros fundamentales para ubicarlos. Este pastor belga es Ulises, uno de los dos caninos entrenados en búsqueda y rescate que estuvo durante 18 días en la selva del Yarí buscando a los cuatro niños indígenas. El soldado Ríos, su binomio y compañero en varias misiones, explicó cómo Ulises con su olfato fue vital para encontrar las pistas que mantenían viva la esperanza para los militares e indígenas en tierra. Hice la búsqueda cuando el perrito salió y se encontró el refugio, una matica de palma donde ellos llegaron, descansaron, seguro se arroparon con las hojitas y ahí se amaneció, seguro en la noche quedaron ahí. Cada rastro que encontró el canino marcó el camino para nuevas pistas que fueron acercando a los equipos de búsqueda a los cuatro niños. Y a los otros registros de los comandos encontraron un tetero, encontraron más arribita de pronto una chancla, encontraron un pañal de la bebé. Y aunque Ulises fue efectivo encontrando rastros, la inclemencia de la selva también lo impactó y tuvo que ser evacuado. Le dio una bacteria y le dio una infección, una infección que de pronto fue la picadora de jancudo, la polilla. Ríos, que junto a Ulises estuvo en la mayor parte de la Operación Esperanza, explicó las condiciones complejas y los riesgos para ambos de estar en medio de la selva. Y lo que pudo haber ocasionado la pérdida de Wilson, el otro pastor belga que hoy busca en los comandos de las Fuerzas Especiales. El terreno muy complicado, muy intenso, muchos árboles, los árboles muy altos, es muy oscuro porque siempre no se ve el sol. El perrito, pues yo lo enviaba a más o menos tres, cinco metros y ya el perrito no lo veía. Y entonces me tocaba yo llamarlo para ubicarlo y uno pues en eso, todo se ve igual, todo se ve igual, entonces uno se puede estar perdiendo. Hoy el soldado Ríos, con la satisfacción de haber aportado junto a Ulises en la búsqueda de los cuatro niños, dice que espera que pronto encuentren a Wilson, mientras su binomio y amigo se recupera completamente para emprender una nueva misión. Gracias. Gracias.